Con más de 300 actividades simultáneas en 15 sedes, del 3 al 5 de mayo se realizará la onceava edición de la fiesta del libro y la rosa, organizada por las direcciones de publicaciones y fomento editorial y de literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. No se trata solamente de un acto más donde los expositores de libros venden lo que editan, sino en este caso de la convivencia de la literatura y las otras artes. Es una fiesta única en su género porque nos invita a reflexionar, cosa que es la visión de la universidad, sobre el momento que estamos viviendo desde la literatura o a partir de la literatura. Para esta edición, las actividades de música, cine, teatro y literatura se ampliaron a más sedes tanto en recintos universitarios y campus de la Ciudad de México, así como foráneos en unidades como León, Morelia, Mérida, Juriquilla y Morelos. Incluso, por primera vez, el Museo Nacional de Culturas Populares participará como sede y anfitrión de actividades. Desde que iniciamos hace 11 años ya, la fiesta tuvo una enorme cantidad de público en tres días. Decidimos que no solamente tendría que estar en el sur, que era importante extendernos primero a otras zonas de la Ciudad de México y por eso la llevamos a la Casa del Lago, a San Ildefonso, a Tlatelolco, pero después a otras sedes de la universidad fuera de la ciudad. Para este 2019, la fiesta de las letras enfocará su reflexión en torno al periodismo, la equidad de género y las lenguas originarias. El periodismo visto a través de los cronistas nos parecía una línea de trabajo muy importante. Quizá nunca como ahora la realidad nos exige, nos demanda ser contada. Y el reto para un escritor es cómo comprender estos tiempos. Uno de los grandes temas también tiene que ver, por supuesto, con equidad de género, tiene que ver con esta reflexión que debe ser permanente, que tiene que acompañarnos en todos los espacios de la vida cotidiana. Siete mujeres asesinadas diariamente en este país, no es un dato que debamos normalizar, no es un dato que tenga que seguir apareciendo en las notas informativas como, bueno, pues así es, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? Y cómo hemos no solamente normalizado cifras como esa, sino la violencia en los distintos ámbitos. Asimismo se tendrán actividades para conmemorar los centenarios luctuosos de Amado Nervo y Emiliano Zapata, los 90 años de la autonomía universitaria, el octagésimo aniversario tanto del exilio español como del nacimiento de José Emilio Pacheco, los 50 años del primer alunizaje y el trigésimo aniversario luctuoso de Inés Arredondo. Con información de Jorge Rivas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.